Después de haber recibido la constancia del Instituto Electoral de Quintana Roo en el municipio, que lo acredita como presidente municipal electo, José Luis Chacón Méndez festejó y agradeció a los cozumeleños su votación en un evento que se realizó en el Parque Quintana Roo, que se ubica en la explanada del Palacio Municipal, donde manifestó que continuará trabajando para lograr un mejor Cozumel. Apoyarnos conmigo, Cozumel entero, estar aquí con un servidor y la verdad le agradezco mucho a todas y a todos los que vinieron. Es importante que sepan que fue una invitación abierta, obviamente, agradecidos, sabemos que es día lunes, sabemos que mañana hay clases, sabemos perfectamente que es día con varios temas por hacer, pero sin lugar a dudas la ciudadanía respondió, está aquí celebrando con Renan Sánchez Tajonar y con un servidor, José Luis Chacón, y pues obviamente sumamente contentos porque pues ayer esperamos hasta las 10 de la noche para que nos entreguen ya nuestra constancia. Fuimos respetuosos de los resultados electorales, fuimos respetuosos de los tiempos electorales, hasta tener el documento ya nos declaramos oficialmente ganadores. Desde el día uno, como todos saben, sabíamos cuál era la tendencia, fuimos muy, muy, muy claros, íbamos a ganar mínimo 3.000 votos y de ahí para arriba, y el resultado fue que ganamos por 3.500 votos, con 20.525 votos a favor, y de esa manera se demuestra que José Luis Chacón fue el ganador, de una manera contundente, el pueblo decidió, y pues yo quiero decirle gracias a todos los que votaron por José Luis Chacón, voy a trabajar muy fuerte para todas y para todos en Cozumel, pero también quiero felicitar a todas y a todos los que participaron en esta contienda electoral, que lo hicieron en una contienda que realmente se demostró la participación ciudadana. Informó que tendrá una reunión con la presidente municipal en turno, donde respetando la autonomía de la alcaldesa, Juanita Alonso, le permita involucrarse en las necesidades que se tienen en la isla. También dijo que se reunirá con la gobernadora del estado para ir preparando el inicio de su administración y tener un trabajo previo con los asuntos importantes de la isla. Ya les senté a la presidenta municipal a una reunión, quedamos de vernos a la una de la tarde, y vamos a tener el primer acercamiento, como debe de ser, insisto, yo esperé, ya tenía la constancia para poder hacer ese tipo de actividades, de reuniones, ya de ahí vamos a armar una agenda, donde no vamos a poner a chambear con los distintos actores que tenemos que tener cerca. Hablo que voy a visitar, obviamente, a la gobernadora del estado, a la licenciada Mara Lezama, al cual le agradezco mucho que haya hecho que todo el estado hayan sido unas elecciones limpias, claras y transparentes, bien cuidadas, Gonzalo Blanco, es una muestra que tiene gobernabilidad del estado de Quintana Roo, y por ese motivo también me tocará buscar una reunión con ella como gobernadora para empezar a tocar temas, obviamente, laborales. Dijo que el tema de seguridad pública será uno de los asuntos prioritarios, por lo que también trabajará con las distintas autoridades involucradas para disminuir los índices de violencia en la isla. El tema de la seguridad lo hemos platicado, lo platicamos mucho en campaña y va a ser un hecho, vamos a trabajar de una manera coordinada con los distintos órdenes del estado, de las primeras reuniones que vamos a solicitar es con el fiscal del estado, es con el secretario de seguridad pública del estado, para que de esta manera posiblemente tengamos el acercamiento directo y a través de la secretaria de gobierno, la licenciada Cristina, vamos a estar nosotros trabajando de una manera coordinada y vamos a solicitar lo que tanto hablamos en la campaña, que la mesa de seguridad estatal esté en Cozumelo una vez al mes para darle seguimiento puntual a cada uno de los casos. Sabemos perfectamente que los delitos de acto impacto le competen directamente a la fiscalía del estado y llevarlos a cabo, no al ayuntamiento, no al municipio, pero pues un servidor no se va a hacer caso omiso.